Irma Pérez y escucha esto con los Casanovas del sabor Un poco de ti para sobrevivir Esta noche que viene, fría y sola Un aire de éxtasis en la ventana Para vestirme de fiesta y ceremonia Cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito Tiembla al suelo, la noche se ilumina Y el silencio se vuelve melodía Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Que es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo en cada instante, en cada cosa Besar la boca tuya merece una aleluya Es una experiencia religiosa Vuelve pronto mi amor, te necesito ya Porque esta noche tan honda, me da miedo Necesito la música de tu alegría Para callar los demonios que llevo dentro Cada vez que estoy contigo, ya no hay sombra ni peligro Las horas pasan, mejor entre tus brazos Me siento nuevo y a nada le hago caso Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Que es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo en cada instante, en cada cosa Besar la boca tuya merece una aleluya Que es una experiencia religiosa Y es una experiencia religiosa Y... ... Gracias por ver el video